Cuando éramos chinagas, teníamos 18 o 20 años, soñábamos con eso, con estrenar cosas en Madrid, con etnocar... Es decir, que no es fácil estrenar espectáculo en Madrid y ya van unos cuantos. Entonces, no podemos dejar de sentirnos afortunados y animaros a todas las personas que estáis ahí, que sois artistas, músicos, bailarinas, artistas de circo, magos, actores, etc., etc., que es posible, que no desistáis a vuestros sueños, que aquí estamos, y que poco a poco, con turro, con tesón, con tenacidad, se consiguen las cositas. Así que ahí vamos, esta noche... ¡Ay, perdona! Nos hemos chocado en Madrid a mucha gente. Que esta noche estrenamos, compadre, a disfrutar. Somos carajotes en Madrid, vamos por todas. Vamos a estar hasta mediados de julio aquí, buscar la manera, alegría, aire libre, birrita, risa, gloria, ¿vale? ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Venga, comalados cojan!